¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Ah, vamos a jugar Tales of Symphonia! En el episodio pasado recuperamos los Rearts de la base de los renegados y perdí un poco el tiempo tratando de hacer una sidequest que ya no puedo hacer Sí, ya lo chequé Oh bueno, y en este episodio vamos a ir a salvar a Colette, entonces adelante Y habían dicho que era hacia el este y ahí es a donde debemos ir De hecho la primera vez que jugué Symphonia, tardé un buen rato en encontrar esto Bueno, ahora para esta batalla voy a utilizar a Lloyd, Regal, Presea y Rain Déjenme checar, en cuanto equipo Le voy a quemar la Thunder Cape a Lloyd por el Rabbit's Foot Y ya tienen todos lo óptimo, sí, creo que sí, déjenme checar por si acaso Sí, todos tienen lo óptimo, excelente Ahora en cuanto estrategia, a Regal le puse Scatter, también a Presea Que es para que ataquen a un enemigo distinto del que yo esté atacando Y eso es todo en cuanto a la estrategia Técnicas, a Lloyd le puse una, bueno Le puse atajos para que Rain ocupe Nurse Sin importar si muevo hacia arriba o hacia abajo el Seastick Y creo que eso es todo Sí, eso es todo Ok, entonces vamos de una vez a la batalla Al fin te encontramos ¿Qué es esa cosa naranja? ¿Es Colette? Eso parece Sí, wow, bonito aterrizaje Lloyd Espero que ese Reart no se destruya Nos costó mucho trabajo conseguirlos Pero bueno ¡Colette! No, Lloyd, aléjate, es una trampa ¿Qué? Ah, Brutile Pagarás por utilizarme ¡Deja a Colette en paz! Bien dicho, Presea ¡Mátalo! ¿O what? ¿Una ilusión? ¿O un holograma, Rain? Jejejeje Pueden quedarse con esa elegida inútil Ahora entiendo por qué el Sr. Yggdrasil la dejó en paz ¿Inútil? Así es Una elegida como ella no sirve para mi cañón de mana Ella no puede salvar el mundo No puede unirse con Martell Incluso pone a sus amigos en peligro ¿Qué elegida tan patética? Deja de culpar a Colette por cosas que ella no hizo Así es Es suficiente con que yo tenga que cargar el peso del pecado Tú y yo somos el pecado en sí Te llevaré conmigo al infierno ¿Llevarme al infierno? Ustedes los seres inferiores y sus bromas tontas Todos por favor corran Ahora mis pequeñas mascotas Aliméntense de la carne de estos seres Ah, mascotas Ok Bueno, como que es hora de liberar a Colette ¿No creen? ¿Dragones? Fuck No traten de pelear Corran Dragón alado Una subespecie del dragón Carnívoro Excelente en la persecución y captura de la presa La probabilidad de lograr evitarlos en esta plataforma pequeña es de 1% ¿En serio? Yo no quiero morir, gracias Todo lo que debemos hacer es derrotarlos antes de que puedan matarnos Así es No tengo intención de convertirme en parte de la cadena alimenticia sin una pelea No, es hora de pelear contra los dragones Ja, Pig Bien dicho, presea Pero estos son los bebés Esta es la madre Holy shit Es enorme Ah Ok Me voy a tranquilizar Prepárate Listo Rain ocupa Nurse Mientras yo de una vez voy a poner a utilizar Nurse Ya verán por qué Magic Lens con un bebé dragón Y si es por esto Empieza la batalla con esa maldita técnica Que como la odio Destruye la mitad del campo Y daña Cuando baja mucho HP Ok, ponte Wow Ese estuvo buena Me sacó volando una bola de fuego Ok, vamos Rain Necesito tu Nurse Lo necesito ya Presea está a punto de morir De hecho Voy a ocupar un Apple Gel Mejor no quiero que muera Presea Ok No, no, no Regal Fuck Mataron a Regal Oh, rayos Vamos, si se puede, si se puede Ok, Presea Necesito que revivas a Regal Por favor Hey Rain Tú ponte a ocupar tu Nurse de nuevo Es urgente Presea ¿Qué estás haciendo? Necesito a Regal Gracias Nurse Muy bien Rain Eso es todo Ok, solo han muerto una vez Perfecto Vamos bien, vamos bien Ey, deja de atacarme Maldito dragón Muere Yo necesito un attack Punishment, Photon Y solo kick Muy bien Photon Tempest Ok, uno menos Falta Bueno, falta otro bebé Y la madre Ok Magic Lens Y, vamos 8000 de HP Bien, bien, bien No, 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 no Te metas a la técnica Mataron a Rain Fuck Ah, ¿dónde está Life Battle? Ok, Rain Necesito que vuelvas a la vida Y te pongas a utilizar Nurse Pero, corre Corre Rain Es urgente que ocupes Nurse Vamos Oh, crap Ah, pequeño dragón Preparate a morir Ya debe tener poco HP Espero Y 1300 Vamos, si se puede Si se puede Maten al dragón Ok, Overlimit Eso me va a servir No, no, no No vayan a correr Riggle ¿Qué estás haciendo? Ok Pensé que iba a correr A la técnica del enemigo Nurse Ok Ya, ya, ya Solo hay que matar a la madre Una vez que derrotas a los bebés La madre ya es muy sencilla Vamos, ataquen, ataquen Con todo lo que tienen Acuteness Bien, Rain Eso es todo No corran a la técnica Oh, vaya Riggle La logró esquivar Excelente Ya, esto está muy fácil Eso ya es pan comido Vamos Ok, no ocupa unos lentes mágicos Rain, ocupa unos lentes mágicos Por favor ¿Cuánto HP le queda? 2900 Excelente Ya, usen todas sus técnicas Vamos Ok, odio cuando hace eso Odio cuando se va del otro lado Y tengo que perseguirlo Ven acá Y muere Muere Eso estuvo cerca Esa es una de las batallas Más complicadas De todo el juego Pero Logré hacerlo Y Lloyd falló Al hacer estofado de carne Muy bien, Lloyd Ah, rayos Wow No Es demasiado tarde ¿Qué es esta luz Que trata de Encerrarnos? Ah No puedo moverme Es Colette El mana del cuerpo de Colette Está fluyendo hacia nosotros Es causado por ese círculo mágico Debajo de ella Colette Sal de ahí No puedo Estoy atado a él No puedo moverme Lo siento Solo soy una elegida Que no pudo salvar a sus amigos Obviamente no puedo salvar al mundo Tal vez soy Como dice Rodile Una elegida patética No, Colette No digas eso No has hecho nada mal Lo que está mal Es este sistema Que pide el sacrificio De la elegida Pues sea Pues sea Ah Pues sea Gracias Uh oh Wow ¿Qué le pasa a la tierra? Tenemos que salir de aquí Lloyd Yo Colette Tienes que vivir Lo sé Pues sea Esa plataforma Era gigante Holy shit Oh mis ojos Ok Antes de continuar lo de la historia No me pregunten Cómo rayos lograron conseguir Los Reards Después de que Lloyd Se bajó brincando Y salió volando Porque no lo sé Pero bueno ¿Están todos bien? Sigo vivo Al parecer Todos están bien Pero ¿Para qué estaba Rodile? O más bien ¿Para qué Rodile secuestró a Colette? Dijo que necesitaba un cristal de crushes Para controlar el cañón de mana Pero al parecer el mío no funcionó ¿Cañón de mana? Pietro El hombre que salvamos en Jaima También habló de este cañón de mana ¡Presea está despertando! Oh Colette ¿Estás bien? Sí Gracias a ti ¡Oh! ¡Presea sonrió! Se parece mucho Justo como pensaba Ah Muy bien entonces Ya que mi Presea Acaba de sonreír Es un buen momento Para empezar a pensar En lo que vamos a hacer ahora Si ya tenemos a Colette Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿Qué más? Vamos a separar los dos mundos Entonces vamos a formar pactos Con los Summon Spirits De los dos mundos Ah Para eso me necesitan ¿Verdad? ¿Por qué no comenzamos con Gnome? Debería estar cerca de aquí Está bien entonces Suena genial Profesora ¿Está bien con usted? ¿Qué? Sí No hay problema Profesora ¿Sucede algo? No es nada Como sea Vámonos Y así Colette ha regresado al equipo ¡Oh yeah! Ah Qué bien Ya estamos los ocho De regreso Y por alguna razón Descansamos Supongo que acamparon O algo por el estilo Ok De hecho estamos justo En la entrada del Templo de la Tierra Donde está Gnome Sí Es un poco obvio Gnome es el Summer Spirit De la Tierra Ah rayos Pero No vamos a entrar al Templo de la Tierra Ustedes se estarán preguntando ¿No debemos hacer el pacto con Gnome? Sí Pero antes de eso Es hora de las Side Quests Oh yeah Vamos a comenzar con las Side Quests A ver Primero tengo que ir a Mel Tokyo Porque si recuerdan Cuando recién llegamos a este lugar Colette no podía hablar Bueno No tenía alma O Ustedes saben lo que pasó Entonces No pude ponerle el nombre a los perros Que están aquí Entonces vamos de una vez A colocarles los nombres Y tengo que empezar una pequeña Side Quests También aquí Ah y voy a aprovechar para Bueno Si recuerdan que en el episodio pasado Estuve como idiota Perdiendo el tiempo Para tratar de hacer esa Side Quests Sí estuve checando Y para hacer eso Tienes que hablar con este hombre Del que estaba hablando yo Que se llama Wells Antes de que Procea regrese a la normalidad Entonces pues no lo hice Entonces ya perdí ese título Y bueno aquí es el primer perro Uf Oh este se llama Chibi 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 Ok Jeje Eh Sí entonces ya no pude conseguir ese título Pero Eh no es la gran cosa Realmente Y de por sí estuve ya haciendo Bueno Checando los títulos que voy a sacar Y ya no puedo conseguir varios Porque Por ciertas razones Que luego explico bien Que onda Pero de por sí ya les había dicho Que esto no iba a ser al 100% Voy a sacar una buena cantidad De títulos Y etc Etc Y los que me falten Lo mostraré en un episodio bonus Como conseguirlos Y todo eso Que Eh no es tan complicado Pero es muy difícil Conseguirlos todos En un solo playthrough Bastante complicado Pero bueno Uf Oh Este se llamará Pudín Bueno esta se llamará Pudín Es muy linda Oh Pudín Jeje Ok vamos a entrar aquí Porque voy a comenzar Una pequeña side quest Necesito a Procea Y hablemos con esta mujer Quiero apresurarme Era un bebé Oh Ya veo Es que Su cara Se parece mucho Oh Debiste haberle preguntado No hay problema Está bien Incluso si ella vivió en OZ Dudo que se acuerde de mí Y además Eh si quiero hacer un quick jump Dejenme quitar de mis notas Que ya tengo los perros De Meltokio Perfecto Entonces en Saibag También hay dos perros Y son todos los que me faltaron Desde que llegué a Checeala Porque igual me faltaron algunos En Silverant Pero no podemos ir a Silverant Entonces vamos a Saibag Oh yeah Y con el poder de los Reards Eso es muy sencillo Oh si es lo bueno Como que Desde que consigo los Reards Ya viajar es muy muy sencillo Ok Saibag Ya no tengo que andar editando Para llegar a algún pueblo Excelente A ver vamos a buscar a los perritos Colette Por favor Perritos Ajá Aquí está el primero Son dos verdad Si son dos Uff Este se llamará Chappie Ven Chappie ven Ven pequeño Ok donde está el otro perro Perrito Donde estás Colette quiere ponerte un nombre Un nombre bastante ridículo Ah aquí estás Uff O más bien Uff Este se ve como Turby Su cola es muy linda Ok Turby Ahora voy a colocar a Presea No sé si sea necesario Colocar a Presea Pero tengo que hablar con El hermano mayor De la mujer que vimos ahorita En Meltokio Entonces Debe ser alguno de estos ¿Eres tú? No No tiene ideas para items Creo que tú tampoco eres No Espera No Ah no Es el que está junto al perro Ok Si que bueno que anote eso Entonces es de este lado Era el que estaba junto al perro Ups Hey tú Necesito hablar contigo Ven acá ¿Dónde estás? Ajá Te encontré Mi hermana Mi hermana menor En un niño Viviendo en Osset Nuestros padres Estaban muy ocupados Trabajando Había una chica mayor Que nos cuidaba En lugar de nuestros padres Te pareces mucho a ella Espera Eso significa Ok ¿Me dirías tu nombre? ¿Yo? Yo soy Horace Horacio Horace Como se pronuncia en inglés No importa Soy un investigador Que Recientemente logró entrar a la Academia Horacio Entonces esa chica en el Tokyo Debe ser Janet ¿Ah? ¿Dijiste algo? No No es nada Perdón por haberte molestado Ah No hay ningún problema Lloyd Vámonos Ah Ok Si ahora tenemos que regresar Con la chica de Mel Tokyo ¿Me dará tiempo de hacer esto? Ah Oh espera Tengo que hablar con alguien más Oh También olvidé esto Ah Vamos a hablar con ella ¿En serio quieres dejar las cosas así? ¿No le vas a decir a Horacio la verdad? No hay problema Ah No serviría de nada que Horacio sepa la verdad sobre mí Pero Estoy seguro de que Él quiere ver a la chica de Oset otra vez Esa chica de Oset ya no existe Pues sea Ok Ah No sé si ¿Cómo explicar esto? Porque no sé si voy a hacer spoiler No Según yo no hay spoiler El problema es que Presea parece una niña Pero realmente no es una niña De hecho creo que se va a explicar Tal vez ahorita que termine esta sidequest Que por cierto No recibo nada Pero Es bueno para conocer un poco más de Presea Se supone que Se supone que Presea parece una niña por fuera Pero realmente no es una niña Es mucho más grande El problema es que el cristal de Cruises cuando lo tenía Aparte de que Había reducido su respuesta emocional También detuvo su crecimiento físico Entonces se quedó Pues con el cuerpo de una niña A pesar de que ya es mucho más grande O sea no aparenta la edad Básicamente Por eso es de Era una chica mucho más grande Y recuerda a Janet A la chica con la que hablamos en Mel Tokio De cuando ella era un bebé Entonces eso no tiene mucho sentido Porque Janet es mucho más grande que ella ¿Cierto? Pero bueno Vamos a hablar con esta mujer Tal vez Descubramos un poco más Acerca de Presea Y ya llevo 17 minutos Nada más termino esta sidequest Y ya Oh olvidé hacer otra cosa en Saiba Bueno Lo hago en el siguiente video Mi profesor empezó a Decirme cumplidos Pronto podría Participar en un recital Buena suerte Gracias Ok Supongo Ya no tengo que hablar contigo de nuevo ¿Verdad? Si No me voy a rendir Aunque todavía me está regañando mi profesor Presea ¿Estás segura de que no quieres decir nada? No hay problema Está bien Ya que estás aquí Por favor escuchen una canción Esa canción Es Una chica mayor Muy amable Solía cantarnos esta canción Solía cantarme esta canción Cuando era pequeña No recuerdo su cara Pero Fue gracias a esta canción Que empecé a disfrutar la música Por alguna razón Sentí las ganas de cantarla Gracias Janet te recuerda Es extraño Estoy feliz pero Me duele el pecho Presea Cuando te diste cuenta De la verdad Detrás del dolor De tu pecho Cuando te des cuenta De la verdad Detrás del dolor De tu pecho ¿Podrás conocerla Como la chica de Osset Que solías conocer? Si Ok Si Ya con eso Conocemos un poco más De Presea Es lo que les decía Realmente la El cristal de Krush Detuvo su crecimiento físico Entonces Realmente es mucho mayor De lo que aparenta Pero bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar al video Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Tales of Symphonia No sé si vamos a ir Al Templo de la Tierra No Yo creo que vamos a hacer Un poquito más de Sidequest Yo creo que ¿Cómo le haré? Déjenme pensar Yo creo que iremos a Saibak A hacer otra Sidequest Y de ahí Bueno Iniciar otra Sidequest Y yo creo que voy a conseguir Un par de títulos Y ya Después iremos al Templo de la Tierra Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patrón L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós